Música Ufff, la atrás Música 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 ¡Suscríbete! 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 Dos abajo... ...en verdad estaban tocadísimos, loco... ...en verdad estaban reventados, loco... ¡Uy! ¡Me disparan de atrás! la distancia de atrás, atrás, uno solo, uno solo, vamos a ver cuál es el arma esa, uy son dos, son dos, son dos, está tocada abajo, bien, bien, muerta, vamos a blockhound loco, no joda loco, ese man está tocadísimo, loco, está acá conmigo, uy no, fuck, 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 aquí, ah, ni con tu mierda de arma, y caigo con el radar, ah, gg, quedé en el aire, no, por lo tanto, quedé en el aire, en el aire, loco, no, yo voy a morir, eso no van a ver más, ni un aquí, a ver, a ver, mil daño lo hice todo, mil daño, nada, qué tristeza, loco, y 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